Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la reunión que mantuvo Xavi con Haaland en Múnich, no solamente se habló del salario, contrato, años, etcétera, sino de lo más importante que es el nuevo proyecto de Xavi. El entrenador del Barcelona explicó al crack noruego el nuevo proyecto del Barça para la próxima temporada y sobre todo de que él mismo va a ser el líder de ese gran proyecto. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que después de la famosa reunión de Xavi con Haaland en Múnich, el astro noruego ha anunciado a su entorno próximo y a su todavía club el Borussia Dortmund que va a jugar en el Barcelona en este próximo verano y que no hace falta que negocie con otro club que lo haga solamente con el Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.